Esta araña es una barbia acuática. La araña campana de buceo es una de las pocas especies que vive bajo el agua. Para vivir necesitan oxígeno, por eso agarra aire de la superficie, forma burbujas, las va acomodando en plantas acuáticas y construye esta cámara. Caza, come, se aparea, pone huevos, bucea, duerme, nada, hace de todo, pero bajo el agua.